Sin luz en aquel silencio fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas Para levantarse luego en un caballo de hierro Y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano Morimos por nuestra patria Morimos por ser diferentes Morimos por nuestra libertad Nuestras bocas sin lengua seguirán hablando Y nuestros tres corazones seguirán palpitando en la piedra Permanentemente en las almas del pueblo Nosotras, las Mirabal, caímos para ser eternas